Antes de que el mundo se acabe Es que un millón de canciones grave Y te confieso que me tienes grave Necesito tu jarabe Y nosotros siempre hablamos en clave Dime y le llego la nave Yo solo espero que de mí te apiade Porque tú muy bien lo sabes Tú no estabas más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dicen que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que popa llega rápido Y al final de la apocalipsis Amé con un body pa' que se lea los piercings Y estoy en el gas y el mimi como un nipsy Pa' que todo le hay que poner el 50-50 Y yo te hablo claro, yo no quiero relaciones Pero tú eres la excepción Si te doy confianza, mami, no me decepciones Que no muera la pasión Que rico sería Intercambiar energía Prender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas de ti Mami, disrespect Ese culo tuyo mueve el nivel expert Echa de laboratorio como Dexter Y dentro de ti, mami, quiero ser tu expert So free, so juicy, so clean Tengo pa' que pego a mí, me gusta un montón Dice que con más ganas de ti, mami, me gusta un montón Dice que con él no le pasa na' Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Te quedo loco cuando te pones a bailar Y a mí que se te voy a dar lo que me amara Y a mí que se te voy a dar lo que me amara y sola Que hay unos que chicas te pueden rolar Te traje este pecho pa' bailar No me venía a la cola Che que está sola No me digas Tú sabes dónde estoy Valiroso como fue Para darte a los ojos Me lo meto el sueño hoy Que las dos tú me doy Pero interesante Me gusta lo malante Que esta mano te cante Para, para, para que el pelito te levante Te veo, me bailo Te ve que, te mando Te veo, me bailo Hacerte si me lo bailo Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que pique te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Te quedas solita Te quedas solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que pique te la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Te quedas solita Pero nunca sola Pero nunca sola Pero ya estoy free Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Te quedas solita Y tú te quedas solita No salgo en la neverita Y nunca más donde no pudiéramos querer Y no pudiéramos comer Estoy puesto pa' coger Una nota cabrona Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Y yo quiero comer una locara Comer una locara Guayar por toda la disco Guayar por toda la disco Guayar por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Guayar por toda la vida Ay, hoy yo no llego a cantar mi life Hey, tú estás chucky Cara linda, a veces media putty Tu gato te dejó, sale la disco Cabrón, qué rookie Ponte en cuatro, maneja la nalga Te vio el gistro debajo de la falda Pensá, cálmela, no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Ahora pariseo, ya no me peleo Vaya donde vaya, me la vivo como quiero La medusa pa' atrás La confusión normal, no es fácil la cesar Que esta noche sea de perder Veo, van bajando hasta el suelo Donde están que no veo La voy a ir a buscar La maldita pa'l centro Hoy vine bien atento Y me quedé contento, así que vamos a jugar Yo muero por tu sexo Me engaño en tu beso Yo creo más en eso No vivo sin tu cuerpo Como papá va a ganar Si me voy de quieras en el amor de mi vida Desde que no te tengo en la noche Está más fría, está más fría No se olvida Se ve que no te tengo en la noche Está más fría, no se olvida Mirarte a los ojos, morir de dolor Sé que hay otra bacha que tiene tu amor Se ve que encontraste a alguien mejor Se ve que no te tengo en la noche Me encantaba lo que te di yo Pero no me la pegue A los pelos la escena A la noche en vela Esperándome Lo que no te quiera Tampoco no creas Te superé todo y te olvide Ya yo ni sepa que te llamo, mi amor Si tú no sientes lo mismo que yo Te dejaste ganar por tu orgullo Otra se va a comer lo que era tuyo Ayer te vieron en la discoteca Seguí con mi pulsera en tu muñeca Esa sonrisa en tu foto es peca Solo te pones pa' mí Cuando te hago la bella, yeah Un día dicen que extraño Y al otro no te veas No te pongas así Que siempre uno te vea Veme, si yo a ti te quiero Y tú tú conmigo no te veas Esto está caro, su pista era mi afecta Me tiene escuchando canciones de la secta Te extraño ese cuerpito y la pantalla en tu teta Veme, échame que yo, tú no respetas Te gusta mi piquete, te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago, más no tengo en detalle Tenga más rico, yo nunca te falle Te piste como dame en el valle Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maliante, pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supieras la locera que te pido Y que así me llames y dices Baby, yo me pido No me olvides por pasar si vas contigo De lo que no me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión en el cel Voy bajando, voy en la deltero Vamos a girar una foto para el tel Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida Si estamos solos, que el momento decida La tormenta me mira, me incita a quedar Y me interesa a buscar Quiero llevarte a un lugar Donde no nos vayan dudas Y no me pueden culpar No soy el único tú Y como tú conozco un bar Yo no me voy a preocuparte Si hay más porque será por la mente Me mira, me mira Me miro y la mire Me mira, me mira Me miro y la mire Me miro y la mire Sonreí, huele, sonreí Y yo la niñita baila Y ella me dijo que sí Yo la tomé de la mano Y me la llevé a la pista Está bailando en su nota Está con un par de amigos y se les nota Están en esta noche pero pienso en otra Por eso de la botella pide otra Mami, vítate, bótate, píntate como tú quieras Bótate a lo que te pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga, baby, dale a tu manera Que seguro y pese lo que pesa en mi cartera Píntate, bótate, píntate como tú quieras Bótate a lo que te pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga, baby, dale a tu manera Que seguro y pese lo que pesa en mi cartera Le ofrece un trago pero pide de hecho Pensé que uno era mío pero los dos es yo Ella no es de fumar pero por encima Ella tampoco es de bailar pero está bajo leve Ella está enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor Con la cura del dispensario, violeta las flores Antes la quería en febrero, ahora la quiere Parió con el dolor, se va con dolor Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Convirtiéndome en el tiempo que te pedí Ignorame todo lo que quieras, no me doles Me visté con otra y se me hicieron los papeles Estoy en la radio, tengo party con la tele Quiero olvidarme pero sabes que no sé Y ahora nada más que no estás sola Ya no sé por qué me llora Ya tú no me controlas Tengo un vuelo media hora Si las paredes hablaran, contarían los secretos Que a la noche tengo te dejando a mí Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ve que tengo falta pa' vivir Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Convirtiéndome en el tiempo que te pedí Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo Estoy amando a todas las que no leí Comenzaste con mi corazón a la party Cuando me siento solo, solo por ahí Buscando a alguien que quiera pasar la noche junto a mí Pero no entiendo cómo hoy me siento así Ay, ¿será por qué está ahí? Ayer estuve una noche caminando buscando un amor Y me cruzaré como... Y ahora no sé dónde saliste y yo tampoco sé quién soy Pero tu flow me enamoró La aguja del reloj se paró Cuando pasaste enfrente de mí Y ahora lo tengo en mi corazón Pidiendo que me adueñe de ti Y ahora te voy a preguntar y no tengo respuesta Y la camina no hay que tú te llevas puesta Estoy buscando de tu amor Como tú borracho me lo sé lo que digo Pero esa carita a mí me tiene perdido Estoy yendo sin dirección Y otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendiamos uno ahí en la ventana Estoy escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese jose Hey, yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todo el día pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todo el día pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notar de vos Y solo espero que si no vuelvas conmigo Siempre te cuide Dios Que por qué me haces tan hijo de puta Coge de otra ruta Sueltarte o no sueltarte es mi disputa Mi amor, el mar de amor es como se cura Me echaste como el chame Me pide y pega la segura Las luces de neón y el humo Tantos piquetes se empiezan a soltar Mami como yo, ninguno Anda con la perda, corta loca, pero ella Acá está saltado y estoy a la par en la disco Yo quiero eso completo, no quiero un mordisco La botella apagando y todo el mundo listo Con un combo cabrón llegando a un disco Ya está, 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 vaya estrella conmigo en la disco Que yo quiero eso completo, no quiero un mordisco La botella apagando y todo el mundo listo Con un combo cabrón llegando a un disco Salgo con fuerza, como el tío entre la maleza Reza, que no lo coja yo de sorpresa De esos cazadores que se convierten en presa El cacoteo que le gusta a las princesas Sube el ojo, jalo, la condi completa En el oscuro baile teo, mami, tengo la receta Oye, male, moño, tengo una teta Y el negro lo dejamos en la venta Trapa en el tubo como un stripper Dale, mami, no te quites ese mollo que tú das En la oscuridad Se te anota la maldad Cuando sale conmigo se pone la safa Y con mi rapa me hizo ropa interior Ese culo mío porque tú eres mi mai Tú dime, le llego como todo pa' y pa' y te compré como un pai Te lo que me grabai Tú dime que hacemos una peli en kai Te cantaré un freestyle, una baby kawai Tú no eres mi mai, pero pa' que veas Tú no eres mi mai, pero pa' que veas Tú no eres mi mai, pero pa' que veas Tú dime que hacemos una peli en kai Tú dime que hacemos una peli en kai Te cantaré un freestyle, una baby kawai Tú no eres mi mai, pero pa' que veas Dime si te acordais de la peli en kai Que grabamos la casa, la chas de tu mai La peli exagerais, si tú no me jodais No sé a mí, no me sigues y no me hagas ni like Si me cogiste una galla, como tú fue en el kawai Me envidia el fotito, pero por el hecho Te daría todo por el stock Hagamos todas las que no vivimos en la iglesia Yo te quiero tocar, yo te quiero guayar Si tú lo tengo que apretar, yo te quiero tallar No podemos captar, yo te quiero en el dólar En el fumo donde nadie nos puede olvidar Yo soy así, un huracán rompeando el tian Y tú y peligrosa como el viento Que no sabes al silencio Con esta locidad, digo todo lo que pienso Y si me gusta mucho, callo con un beso Porque de mí yo te doy todo, todo De ti yo quiero todo, de ti yo quiero todo Yo te quiero todo, de mí El humor es gigante, oh, pasilla de colores Cuando ella quiere palitan los dolores Entre nosotros no tenemos rencores Te trajo el fuego para que estén en amor Una gata de vida Y si me gusta mucho, callo con un beso Y si no me vuelve a llamar Sabe que le doy tu idea Y si me gusta mucho, callo con un beso Y si me gusta mucho, callo con un beso Por eso soy inteligente Y aprendí de todos esos errores Por eso estoy sola, porque solas mejor Y que estoy amada conolyada Por el tiempo el tiempo lerichten Y siempre te dicen que te quede Pero al final te engaña Y por eso estoy sola, porque solas mejor Lo queDC es tan mal acompañada Por el tiempo el tiempo el tiempo le enseñe Y siempre dicen que te quede Pero al final te engaña Dicieron que ella no quiere la�dosa Tú en proteínas las botellas Quero toque se enterro, que la nuestrareiben no golpe la furtana de ella Ahora todo cambió, su vida cambió, la puta y la he creció Si sola hasta vestima se creció Yo, vengo a ir con la bronco Y yo, yo, yo estoy que me bronco Baby, traíme, pa' romperte como a ellos, voy a enseñarte, ma' La pos' que no yo voy a darte, estoy esperando que a ti darte Ven, traíme, pa' romperte como a ellos, voy a enseñarte, ma' La pos' que no yo voy a darte, estoy esperando que a ti darte, ma' Cuando te doy, viene o voy, ella vive en tu historie Subiendo historie con los doys, pa' perderse aunque le suene el grillete Y debo al novio porque no está por billete No me importa cuánto mate, no valió la pena, va a tener la denuncia en mi mente Esta guerra no me heriste, y no gané porque no está fiesta y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque es un transparente y también porque mojo Omar, algo anda mal, pero tranca que tengo el tolón pa' tengo el tallanta Tengo un corte de flama que a vos te encanta Dale mami baila, que esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo pasta Pero tranca que tengo el tolón pa' tengo el tallanta Tengo un corte de flama que a vos te encanta Dale mami baila, que esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo pasta Mueveme el chapón, que esta cotizado como Donald Trump Y como alejo yo tengo el arpón O si que eso es un bombón, dale mami vámonos y tu amiga para el disaume Es que esa bocha está maldita, toda la noche quiere agua bendita La envidiosa siempre la critican, siempre la envidian Sale mano a mano con su amiguita y si pita bardo siempre la rea quitan Con los compas re piola, con la zurra cheto mal Te hace algo pa' tomar, ey, prendanlo Con los compas re piola, con la zurra cheto mal Te hace algo pa' tomar, ey, prendanlo Pero tranca, que ese toto nunca se me estanca Yo la veo en el baile y me pegue como una estampa Quiere que le des castigo a lo atrevido, a lo agresivo Ay, ese toto me tiene re mal Pensando si me lo como hoy o mañana, na Me le pega bien fenomenal Porque ese efecto es criminal Estoy buscando a alguien que me quiera como Pocah quiera Garu Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime a vos Un copay, bebecita de chingli Un bobekam, a que pompa Willy Smith Móntate en la nave, tú no irene en full speed Es como el que te está rompiendo en el aquí Se puso rojo cuando el pa' mí lo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y perió Lo que tocaste cañón, no era la gloja Ella es su pompa potea Como un tuerteo, porque yo lo vea Yo lo llego tan desea Le caigo a tuertea, solo pa' que te haga Que le digo a ver el O-G-E-O-G Con su de baja modo Genta y tintero, todo No, no, no Un copay, bebecita de chingli Un bobekam, a que pompa Willy Smith Móntate en la nave, tú no irene en full speed Es como el que te está rompiendo en el aquí Se puso rojo cuando el pa' mí lo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y perió Lo que tocaste cañón, no era la gloja Me enamoré de una chica, una dama Un poco grande para mí, pero me encanta Ayúdame por favor a conquistar La, 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 la Amigo, voy a ayudarte, voy a darte con consejo No soy experto en el amor, pero es cierto No es un momento Yo pasé por eso No, no, no Déjame contarte Cómo fue mi historia Cuando era más chico Enamoré a una señora Mira el destino Qué loco que fue Ahora es la señora Hoy es mi mujer Gracias amigo Tu consejo me hace bien Tenía mucho miedo De hablar de la mujer Ella me gusta y Sé que yo también Gracias a tu consejo Para el amor no hay ego No existe momento y lugar Es inevitable Es amare sin palabras Cuando ella aparece No hay nadie que lo pague Para el amor no hay ego No existe momento y lugar Es inevitable Es amare sin palabras Cuando ella aparece No hay nadie que lo pague No, 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 no Al amor no hay nadie que lo pague No, 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 no No, 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 no Al amor no hay nadie que lo pague Es auténtica y real Tiene un sexy movimiento A la hora de bailar Esa es una chica real Esa es una chica real Esa es una chica real Hermosa por tal que no se enamora Esa es una chica que ríe Que cuando camina no se enamora Esa es una chica real Hermosa por tal que no se enamora Esa es una chica que ríe Que cuando camina no se enamora Me vuelves loco Como camina, como baila Esa nena mata Se vuelve inevitable Quiero tocarla Me vuelves loco Como camina, como baila Esa nena mata Se vuelve inevitable Quiero tocarla Esa es una chica real Esa es una chica real Esa es una chica real Para explicar de lo que siento yo Que yo quiero ser más amigo Nena no te estoy mintiendo No Nena no Nena no te estamos mintiendo No Nena no te estoy mintiendo No te estoy mintiendo Y aunque me cueste confesar de no se como contar de Como esa noche nunca te besé Aunque tú seas mi amiga y la noche está prohibida No hay nada me importa y yo te digo que Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora sos mi amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora sos mi amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora sos mi amor Tú y yo no somos más amigos, no A partir de ahora sos mi amor Sé sincera conmigo, yo sé lo que digo Dame tu mano, amor, dame esa actitud, no ten tu mirada Cuando me mirabas, en tus ojos vi llamar Yo necesito una noche contigo, para explicarte lo que siento yo Que yo quiero ser más que amigos, y nena no te estoy mintiendo, no Yo necesito una noche contigo, para explicarte lo que siento Que yo quiero ser más amigos, nena no te miento Que no prendas la luz y que no paren de vender al cual Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no prendas la luz y que no paren de vender al cual Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levanten las manos los turros que estamos re locos Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no prendan las luces, que no paren de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que levanten las manos, lo que ocurre es que estamos re locos Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me vengan con esa Si hasta ahora es que lo bueno empieza Como que no hay cerveza Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando vueltabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Mujer, agarra mi mano Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero hacer Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero hacer Una huella piola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Toda la noche me mensajea Se hace la piola y me sorrea Porque quiere, caliente Que la arranque pa'l hotel Le gustan los pibitos juguetones Le cabe hacerlo en muchas posiciones Y se muere porque quiere Que la arranque pa'l hotel Una huella piola Que se pone bien loca Y nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide más Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Que no hace palma No aguanta la gira Hasta las palmas arriba Y todas las guachas Se van por aquí Mueva el tucucucucu Mueva el tucucucucu Tac Mueva el tucucucucu Tac Mueva el tucucucucu Tffftack Mueva el tucucucu Tap Mueva el tucucucucucu Tac Mueva el tucucucucu Mueva el tucucucucu Tac Siempre su какое Se desespera Vuelve la vida Mueve todo La noche entera Se desespera Mueve la vida Dos de китай La mujer al soltera Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba del más fiestero Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros Mirala la guacha peligrosa Ella sacude, se pone peligrosa Y quiere tra, tra, tra por detrás Tra, 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 tra Tra, tra, tra por detrás Y cuando lo escucha se agacha, se agacha Y quiere tra, cuando lo escucha se agacha, se agacha Todas las solteras se pone en la baila Y quiere tra, tra, tra por detrás Tra, 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 tra por detrás Uh, 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 ta-quera Ponete la u-ta-nera Pícame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijera Uh, 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 u-ta-quera Me gusta cuando en la chata le manda primera De todas estas turras vos sos la que me llega Yo soy el que te gusta, eso es nuevo y te resuena Cuando empinchado de la costa Me encanta cuando sirve el postre Me gusta prender en nudita Que pilla chilo en la colita Me gusta que se hace vida Que vaya gente en silla Que haga movida, haga patrita Cuando la vende lejos se amane Pa' la roncha beso y pa' los giles rapazos Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco La pongo, la saco En la cama la mato La pongo, la saco Le doy contacto, en la cama la mato La pongo, en la cama la mato La pongo, la saco Despacio mami despacio Te doy sin cansancio Si me dan ganas agarras de peluda Tanto volumen hasta que los vecinos se levantan Hasta que los vecinos se levanten Me trajo un par de chanchas tengo los parlantes La yuta me quiere frenar por lo que traje Un par de lirios y unos gs pa' fumarme Ah, si, y pa' fumarme Esta noche yo me escapo para el baile Tengo precinto para la pez y nadie sabe Que tengo un fernet entre las piernas pa' pasar El rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se mea hacer el cheto El rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se mea hacer el cheto Para, para, si no era cugia Lo muevo en la disco, yo la vi mirándome Eh, anda con la amiguita, yo la vi, somos tres Juega, te tengo lo que tú buscas Que te va a gustar, después te lo introduzcas Pepe rea, poncho tu mare Saca la baila, dile al DJ que no pare Pepe rea, poncho tu mare Saca la baila, dile al DJ que no pare Pepe rea, poncho tu mare Saca la baila, dile al DJ que no pare Pepe rea, poncho tu mare Saca la baila, dile al DJ que no pare Pepe rea, poncho tu mare Pégate, pégate, pepe rea, rompe la cadera, la cadera, pepe rea, pégate, pégate, pepe rea, ponche tu madre. Tomamos vino tido o tomamos un borrón, sentado en la esquina relojó por el humo, arranco pal caserío en alto planchao, resonando en todos lados y todavía no estoy pegado. Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera, lo baila hasta abajo, no se me hace el chet. Rompe, que rompe, que rompe, rompe la cadera, lo baila hasta abajo, no se me hace el chet. Rompe, qué rompe, rompe la cadera, no se me hace el chet. Para bailar el baile de la montesa, para bailar el baile de la montesa Me dicen que cuando ella baila, se agarra y no quiere la duela Me dicen que cuando ella baila, se agarra y no quiere la duela Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo acercar Y se pega la boquita de la botella, en la boca de la botella Encima la boquita de la botella, en la boca de la botella Baja más, baja más un poquito, baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito, baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella, la boquita de la botella Va subiendo por la boca de la botella, la boquita de la botella Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito A ella le gusta jala jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala jala y la mujer la botella y ella no puede parar Si, a ella le gusta jala jala y la moviendo la cadera no me puedo ni acercar Si le gusta jala jala y la mujer la botella y ella no puede parar ¿Estas caliente? A pasarle el hielo a la guacho A pasarle el hielo a la guacho Ready, steady, go, go Toda la mesa Cada coche en eso Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo 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 Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo Toda la guacha para abajo 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 Hoy sale, gira con la guacha, la, 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 la casa haciendo bacha. Hoy sale, gira con la soltera, y si pinta, al rato me va a tener. Vamos de gira, que la noche está buena. Entramos al beat, que la disco está llena. Justo ando con mi morena, la nena. Y tengo una que escupe problemas. Si andamos ready, compita, estamos activos. Estamos en el baile con la turra, haciendo ruido. Están escondidos los que vinieron contigo. Están en las pistas los que vinieron conmigo. Tanto pa' la gata, hoy vine a gastar la plata. Llegamos ni se rescaten. Ella es una bandida en la cama con la taca. Y no le cante serenaca. Las puras ahora llueven, o la casa lo pinde, por eso sale los jueves. Con unos tragos encima, cualquier cosa se atreve. Ella se atreve, y yo buscando una sikera que por mí se la pongo por el trópico. Dos champaña, loco de la mente, pa' perita, cero, dos de España. Tu chica que te engaña, tu amigo se la devora como quiraña. Que ande la ñaña, los vidrios se empañan. Porque está con la una y las pestañas. Somos la chica, el palabreo diferente. Dice el cago a la fuerza que está patente. La luz y vamos a pelear desaforadamente. Dice el cago a la fuerza que está patente. Dice el cago a la fuerza que está patente. Cago a la fuerza que está patente. Muévete 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 Kill the ass Kill the ass Kill the ass Kill the ass Have you destroyed all the evidence? I'm in paper, no reason to find out This is our little secret I'm so keen to live from the world 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 Okay, my team Okay, my team It's amazing I'm joined by I'm so keen to live from the world ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!